Una nueva vía de comunicación y de comercio buscan empresarios brasileños que visitan la provincia. Queremos integrar el centro-oeste brasileño, Mato Grosso do Sul, Campo Grande, con la provincia de Tucumán y Norte Argentino. Es muy provectosa la reunión, el gobernador Juan se colocó como una persona que entiende que precisa ser el aceite del motor de la iniciativa privada. Fue fundamental la reunión para que nos mostrase que él es una persona comprometida con el desenvolvimiento de la región de Tucumán. Entonces será un gran paso la firma de convenio que hacemos con la Federación de las Cámaras de Tucumán para que todo esto aconteça en un futuro muy próximo. ¿Qué productos y servicios pueden ofrecer ustedes a los tucumanos y qué requieren o podrían requerir de nosotros? Creo que es una lista muy grande. Creo que todo lo que hay en Tucumán nos interesa. Y creo que hay muchas cosas, muchos productos que hay en Campo Grande, Mato Grosso do Sul, que interesan también a Tucumán. Bueno, venimos por camino, no venimos por avión, venimos por camino, así que ya existe, esta región ya está definitivamente conectada. Sí, hay supuesto la necesidad de hacerlo más fácil y más fluido, toda esta comunicación. Hay posibilidades que estamos gestionando de, bueno, por lo menos tener un vuelo.